Entonces, señores, iniciamos el repaso de la parte teórica que ustedes tienen que conocer. Vamos arriba entonces con preguntas, aquí, vamos a ver. Preguntas sacadas del manual. Este manual yo me imagino que yo estudié con él, déjenme ver. Miren ahí, Yonis de la Rosa, él era coordinador en ese momento, y yo era el monitor de él. Ya ustedes pueden imaginar, estos compañeros eran estudiantes todavía. Ok, perfecto. Doctora, menciónenme del prosencefalo. ¿Cuáles son las estructuras que derivan de ahí? Las vesículas cerebrales secundarias, dele. Del prosencefalo, vesículas cerebrales secundarias que derivan de ahí, ¿cuáles son? El telencefalo y el diencefalo. Entonces, ustedes tienen que estudiarse de ahí las vesículas cerebrales en orden, las primarias y las secundarias. Porque no sabemos, ¿verdad?, que en la parte teórica del examen le aparece, ¿de dónde deriva embriológicamente el vulvo raquidio? ¿Qué usted pone como respuesta? El vulvo raquidio, embriológicamente, ¿de qué vesícula cerebral secundaria deriva? Del prosencefalo. No. El vulvo raquidio no sale del metencéfalo, es del miel encéfalo. Ya yo vi gente que quema el pecho. Entonces, el miel encéfalo es la única vesícula cerebral que sale de ahí, el vulvo raquidio. ¿Se acuerda de eso? Entonces, el cerebelo y el puente, ¿de dónde salen? ¿De qué vesícula cerebral secundaria? Se origina el cerebelo y el puente. Vesícula cerebral secundaria que da origen al cerebelo y al puente. Cerebelo y puente, embriológicamente, derivan de dónde? ¿De dónde derivan, señores, el cerebelo y el puente? Del metencéfalo. Del metencéfalo, díganme. ¿Y de dónde proviene el metencéfalo? Del rombencéfalo. Del rombencéfalo. ¿Y el rombencéfalo qué es? Una vesícula cerebral primaria, que es el mismo cerebro posterior. Tienen que saberse todo eso, señores. Que si ustedes no saben eso, embriológicamente, están quedados. Tanto para la parte de teoría, como para la parte de laboratorio, tenemos que conocer eso. Y es lo mismo que el manual le muestra a ustedes ahí, el bla, bla, bla. Sus divisiones, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, médula espinal. Entonces, ¿sus divisiones de dónde vienen? ¿Con eso es que ustedes van a llenar? Prosencéfalo, ¿cómo es? Del encéfalo y del diencéfalo. La división. Estas son las vesículas cerebrales secundarias que ustedes van a poner ahí. Entonces, parte que lo constituyen, es decir, el telencéfalo. ¿Qué se deriva de ahí, doctora, del telencéfalo? El telencéfalo da origen a qué? A los hemisferios cerebrales, señores. Y también salen de ahí los ventrículos laterales. El diencéfalo, ¿a qué da origen de qué? Diencéfalo, tálamo, sotálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo. Todo lo que tenga que ver con tálamo. Lamo. Lamo. Entonces, tener en cuenta esa parte del diencéfalo. ¿Qué deriva de dónde? Del prosencéfalo. Y el mesencéfalo, ¿qué estructura del sistema ventricular deriva del mesencéfalo? De ahí sale, doctora, el acueducto de silvio. Acueducto de silvio es la estructura del sistema ventricular que se origina del mesencéfalo. Ahí está la sustancia negra, pero es en la configuración interna del mesencéfalo. Pero si yo le pregunto, ¿cuáles estructuras provienen de la vesícula cerebral media, que es el mesencéfalo? ¿Qué ustedes ponen como respuesta? Si les sale una pregunta así con raya. Eso es una estructura del sistema ventricular, pero yo voy a ser más específico. ¿Qué estructura anatómica deriva del mesencéfalo? Los pedúnculos cerebrales, señores. El tegmentum. Pedúnculos cerebrales. Derivan de ahí. Después, tenemos que, en cada caso, aquí en el manual dice cavidades. Las cavidades son las del sistema ventricular que estamos preguntando. El cuarto ventrículo, ¿de dónde deriva? Embriológicamente. ¿De cuál es de las vesículas cerebrales? Si ustedes ya ubicaron dónde está, ya saben qué es lo que va a derivar de ahí. Señores, eso proviene del rombencefalo. Recuerden que el cuarto ventrículo está entre quién? Entre el puente, el vulvo raquido y el cerebelo. ¿Todo eso qué es? Rombencefalo. Terminamos con esa partecita ahí. Recordar, en el caso de estas preguntas que dice aquí. ¿Cuáles estructuras provienen del mielencefalo embrionario? Es una pregunta abierta para que ustedes respondan. Posiblemente en el examen les salgan preguntas así directas. Y usted dice de una vez de playarse, tal cosa y tal cosa. Así me gustan las preguntas porque usted da un espacio cerrado a que los demás se puedan fijar. ¿Quién se fija de esa respuesta? Si usted escribe feísimo, nadie va a entender lo que usted escribe. Y usted está allá y hay otro más o menos tremestro de usted. O usted está de ese lado y yo de este lado. ¿Cómo yo determino que usted esa pregunta la va a llenar correcta? Si yo le estoy haciendo una pregunta directa. Ahora, si hay de selección múltiple, cualquiera puede ver en lo que va el cadáver, es la C o es la A. El ámbito ahí es más abierto, más posibilidades de que usted vea al que sabe más del tema y le vea un chingo. Pero si usted no entiende bien que lo que está escribiendo, ahí lo encuentran, infragante, con un chingo en la mano. ¿Cuáles estructuras proceden del mielencefalo embrionario? Esa pregunta ya yo la hice. Doctora, el vulvo raquídeo que estamos preguntando, mire ahí. ¿Cuáles estructuras provienen del mielencefalo embrionario? La pregunta puede ser al revés. Yo le puedo preguntar, el vulvo raquídeo, ¿dónde proviene embrionológicamente? Del mielencefalo. ¿Qué estructura deriva del mielencefalo? El vulvo raquídeo. Recuerde que con una misma forma yo puedo ahí agarrar y hacer diferentes maneras del mismo examen para que usted me dé la respuesta invertida. Sí, eso se llama saber el procesamiento de la información como usted la va a discernir. Usted se la sabe al revés, los pares craneales. Los pares craneales, usted se lo sabe al revés, el 11, el 10, el 12. Más adelante, en el segundo parcial, yo se lo voy a preguntar, a ver. Aquí menciona, son las vesículas cerebrales antiguas, esas son las primarias. Prosencefalo, mesencefalo y rombencefalo. Raya, me gustan lo completas. El, ya saben que eso es el varón, ¿verdad? El o la. La, raya. El, raya. El, es la vesícula cerebral que menos se modifica. ¿Cuál es esa? El, es la vesícula cerebral que me... El mesencefalo. Ah. Raya, defecto embriológico caracterizado por el cierre defectuoso de las láminas vertebrales. Espina bífida. Excelente. Usted es tan duro. El cerebelo deriva de la vesícula cerebral llamada... Se lo dijimos ya. No puede adivinar. Del metencefalo. ¿Qué es el sistema ventricular? Eso ya es la parte de los ventrículos. Tercer ventrículo, ventrículo lateral, el cuarto ventrículo, el acueducto de silvio. Es un sistema, un conjunto de cavidades que va a, ¿a qué? A contener líquidos alflorraquídeos y fluye por ahí. ¿Cómo se desarrollan las capas? Ya, esa no. El dibujito ya lo tiene. Células. Miren, en el manual está la parte histológica. Las... Pregunta número uno. ¿Qué es la mielina? ¿Y quién forma la mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico? ¿Qué es la mielina, doctora? La mielina es una embortura que se localiza a nivel de los axones. Es una embortura, una vaina. Acuérdense de eso, la vaina de mielina que está en los axones. ¿Qué es la forma a nivel del sistema nervioso periférico? Las células de Chuan. Las células de Chuan. El nódulo de Ranvier es otra cosa. Eso es lo que vamos a tener entre una célula de Chuan y otra, los famosos nódulos de Ranvier. Que son aislantes. En este caso, hace que el impulso sea más rápido. La mielina, esa es una sustancia que va a aislar, ¿verdad? Un aislante. Para que el impulso sea más rápido. Las células de Chuan lo producen. Célula de Chuan. En el periférico. Y un oligodernosito en el sistema nervioso. En el central. ¿Quién ayuda a formar la barrera hematoencefálica? ¿Cuál célula de la glía ayuda a formar la barrera hematoencefálica? ¡Tiriririrí! Señora, esa pregunta tan regalada. Los astrocitos. ¿Recuerden los astrocitos que se clasifican en astrocitos fibrosos y protoplasmáticos? Aquí entonces, habla de que ustedes deben de dibujar, ¿verdad? Un astrocito, un oligodendrocito, una microglia, una célula de Chuan y células ependimarias. Un dibujito. Pero a mí lo que me interesa es la función de cada una de ellas y el origen embriológico. Tienen que sabérselo. ¿Por qué? ¿De dónde derivan los astrocitos? Los oligodendrocitos. Las células de Chuan y las células ependimarias. ¿Derivan todas del mismo lugar? No. Vamos allá, uno por uno. Los astrocitos. ¿De dónde provienen embriológicamente? ¿De dónde, doctora? Astrocitos. Recuerden que vienen del neuroectodermo. Neuroectodermo. ¿Esas son las células de la cresta neural? No, esas son las de la cresta neural. De ellas todas, las que se mencionan aquí. ¿Cuál de ellas proviene de la cresta neural? A. Astrocitos. ¿Verdad? Así mismo yo puedo poner un examen con esas opciones. A. Astrocitos. B. Oligodendrocitos. C. Microglia. D. D. Células de Chuan o E. Células ependimarias. ¿Cuál de ellas deriva de la cresta neural? Jeje. Señores, de la cresta neural vienen las células de Chuan. Chuan, chuin, chun. La china. Células de Chuan provienen de la cresta neural. Recuerden que ellas emigran hacia el sistema nervioso periférico. Ahora bien, la microglia, ¿de dónde proviene? ¿De dónde provienen las microglias? Las microglias, señores, provienen de la médula ósea, del mesodermo. ¿Son parte de qué? Del sistema retículo endotelial o monocitofagocitario. Recuerden que son los macrófagos del sistema nervioso. Sí. Las células ependimarias provienen igual que los astrocitos del neuroectodermo. Oligodendrocito igual. ¿Están flojos ustedes? Pasamos ahora, con esta misma parte, a la médula espinal. Recordar aprenderse la sinaxis y los neurotransmisores que son aquí. Los que juegan un papel importante en la sinaxis. Por ejemplo, la dopamina. ¿Dónde se libera la dopamina? ¿Dónde se produce la dopamina? Se produce por las neuronas que se encuentran en la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Qué función tiene la dopamina? No, la dopamina no es inhibidora. El principal inhibidor del sistema nervioso, ¿cómo se llama? El neurotransmisor, principal inhibidor. No, el GABA. Ay, mi madre. El GABA. Ácido gamma-aminobutírico. Principal inhibidor del sistema nervioso. El GABA es la que lo mantiene a usted con ese miedo de que usted no haga ciertas cosas. ¿Verdad? La inhibe, para que usted no haga ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que participa en el famoso sistema de recompensa? La dopamina, señores. Dopamina. Recordar ahí, sistema de recompensa. Algo que le genera placer a usted. ¿Por qué usted está estudiando medicina? Por el gusto. ¿Le encanta que la maltrate? No. Pero medicina, ¿qué es lo que ocurre aquí? Desde que usted comienza, desde que entra a la puerta allá, a una aula, ¿qué comienza el profesor a hacerle a usted? ¿Y usted no estudió? ¿Y qué es lo que usted está haciendo con su vida? ¿Y esto es lo que usted va a hacer? ¿Y de verdad usted quiere ser médico? Y por ahí se va. Piénselo bien. Yo siendo usted, a lo mejor me busco a otra universidad. Porque aquí a esta materia nadie me la pasa. Y el que me la pasa, me la pasa rayando, con 70. ¿Qué le pasa si un profesor empieza a hablarle así el primer día? Nada, seguir ahí en esta clase. Después usted llega al hospital, llegó cinco minutos tarde, de una vez quieren trancarla, cuatro horas. Sin dejarla decir nada. Yo vengo de... Tranquila, venga. Vaya a las cuatro de la tarde. Es que yo vengo de... No importa donde usted venga, llegue temprano. A ella lo que le interesa es que usted llegue temprano, llegue a tiempo. Irresponsable. Sin saber lo que es. El primer día soy yo. Si llega dos veces así, ya le van a decir, doctora, mire, usted aquí hace todo lo que usted le da la gana. Usted viene aquí a la hora que usted le da la gana. Llegó cinco minutos tarde de nuevo. Está pasando un inconveniente. El metro lo abren a las seis. ¿A qué hora que abren el metro? A las seis. Y usted viene de Quimbamba, de un lugar ahí de San Cristóbal. Y le tocó palnearia. Y la entrada es a las siete de la mañana. Y a usted nunca le está dando el tiempo porque usted sale a las cuatro y media y tiene que poner una guaguita que sale a las cinco. No importa, llegue temprano. Resuelva. Entonces, tenemos que conocer la parte de la médula espinal, señores. Configuración externa de la médula espinal. Aprenda a los neurotransmisores, qué hacen cada uno, dónde se liberan y qué es lo que tiene ahí. Elevación y disminución de ello. Eso es para la parte teórica. Ahora viene médula espinal.